El otro día coseché unas plantas, juntamos con unos amigos, fumamos y la pasé como el orto. ¡Oh! ¡Qué feo! Al día siguiente me levanté, no tenía ganas de nada, no tenía voluntad de vida. Dije, basta, basta con esto. Me puse a desayunar, tranqui, me prendí un porrito, me puse al mail. Ahí medio sueño me volví a dormir de nuevo y me levanto de nuevo y digo lo mismo, chabón, ¿qué habíamos dicho? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pa! ¡Vamos! Somos un trapo de piso. Bueno, dije, basta entonces. Vamos a aclarar la mente. Duré hasta la noche, cayó un amigo, porrito, porrito. Y tengo ganas de hacer un montón de cosas, vamos a fumar y cosas. Y no hacía una mierda, una hora haciendo mate. Macho. Y la pasaba re mal, me contaba con amigos, viste, y me hablaban y ya paranoideaba cualquier cosa. Estaban charlando, un amigo se me puso a contar que le habían robado la casa y yo me quedé dormido. Dije, bueno, no te podés controlar, regala todo, regalé toda la mierda. Viste que ahora fuma todo el mundo, entonces la señora del sexto le di un poco porque, del portero. A todo el mundo, todo, chau. Digo, bueno, vamos a juntarnos un rato, vamos a hacer nuevos amigos, gente que no fuma. Paso por la facultad de ingeniería, estaban fumando. Voy a la comisaría, me pidieron un lixo. Así los ancianos estaban todos del orto. Viste, así que me encerré solo en mi pieza. Estábamos con el gato, veíamos peli. Pero, no es lo mismo. Aparte, digo, no puede ser. No puede ser que no pueda haber alguien que esté fumando y vos digas, no, gracias. ¿Qué tenés? Dos años. Dale que yo creo en vos. Llamé a unos amigos, vinieron y terminamos fumando. Dije, no, no. No creas en mí porque no hay que atravesarlo esto. Hay que encontrarle la vuelta por el costado, negro. Así que, ah, dije, ah, ¿no tenés autocontrol? Bueno, te vas a pasar. Te vas a pasar de descontrol. Armé una fiesta con todos mis amigos, viste, más porreros. Armamos, pero me pasé de largo, empecé a fumar como si no hubiera mañana. Te digo que, viste, de la mañana, bueno, no te vas a alucinar. Te da hambre, ves una película que te parece que dura dos años. Te cagas de risa, pero no ves elefantes. Pero cuando te fumás 18 porros, ves cosas. Aparecieron cosas. Yo creo que estuve un año, yo hice dedo para ir al baño. Y estuve un año y medio para ir y tres para volver. Yo pensé que la vuelta iba a ser más fácil y no, nada que ver. Encima llegué con el cepillo de diente en el bolsillo y en pantufla. Y no entendía nada. De la vieja del sexto quería que se hagamos de joda, Buenos Aires, Buenos Aires. Yo digo, mancha, no puedo. Le digo, mira, no puedo ni decir buenos aires. Así que menos voy a ir a salir. Y estaban todos muy mal, viste. Yo en el momento lo vi un amigo que tiene la mitad de cara se estaba riendo y la otra mitad estaba dormida. Tengo otro amigo que se fue a la cocina un callito y me comió todo, todo. Se comió el fideo crudo. Se empezó a comer el arroz crudo. Qué noche larga, qué noche larga. Me acuerdo que pusimos un tema de música y cuando terminó ya era de día. Se hizo de día y me levanté asqueado. Así que me levanto, había unos flocos que estaban arrancando a fumar. Me dijeron, estuvo tranqui ayer. Estamos armando un mañanero, no querés, vení, sentátele. Y le digo, no, gracias. No, traté una cerveza y me tomé un litro de Palermo, pero fondo blanco. Me sentí un tipo ubicado. No, traté una cerveza y me tomé un litro de Palermo. Me sentí un poco más de un letro de Palermo. ¡Gracias!